Bueno, pues después de dos meses he podido ir, efectivamente, como podéis comprobar, a la peluquería vuelvo a ser incluso más rubia que antes y es como... ¡Yas! ¡Por fin! Que es que ya algunos me estabais diciendo La raya esa, las canas y yo... ¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Yo soy Basiki y bienvenidos una vez más aquí al canal de Sexplace Primero que todo, no olvides de darle al botoncito de abajo de poner suscribirse para que esta familia siga creciendo Si te gusta lo que haces, no olvides de darle a la campanita para que Youtube te notifique mis vídeos Si te gusta lo que haces, no olvides de darle a la campanita, por favor, porque Youtube no está notificando mis vídeos Y... eh... bueno, whatever, ok Chicos y chicas, amigos y amigas y amigues Eh... hoy vengo con un vídeo muy especial Porque... aunque lo que vaya a decir parece sorprendente Pero hay muchas chicas y muchas personas con clítoris Que el Satisfyer no es suficiente para ellos Increíble, parece... mmm... raro Son como unicornios extraños que pasan por ahí Pero sí, o sea, esto es así, no todos ni todas somos iguales Y hay gente a la que, mmm... pues el Satisfyer nos ha cambiado la vida Y hay gente que dice, bien, pero tampoco es para tanto Y yo ahí cortocircuité y dije, ¿cómo puede ser? Y la verdad es que la mayoría de gente que tiene esta... mmm... no sé, es que esta rareza No sé, es que no sé cómo llamarlo, pero vamos La mayoría de gente a la que el Satisfyer no le acaba de gustar Suele ser porque les gusta más una masturbación interna Una masturbación vaginal que no les... que sí, que les gusta la estimulación del clítoris Pero normalmente llegan al orgasmo de una forma más fácil por la masturbación de la vagina Y Satisfyer es muy listo porque... mmm... es... vamos, es que de verdad... my god Y han hecho el juguete perfecto para toda esa gente que se queja de que el Satisfyer no acaba de gustarle El Satisfyer Rabbit Antes de nada, deciros que estamos en descuento Y tiene un precio especial en la página web Os lo digo por si queréis ir a por él porque... ¡Aaah! No sé si se ve porque la caja es súper blanquita y es súper... mmm... nude, todo rosita Pero, vamos, es básicamente un rabbit, ¿de acuerdo? Con la parte de arriba, en vez de ser un vibrador normal y corriente que estimula simplemente con vibraciones Es un succionador de clítoris Vamos a ello, os voy a explicar esta vaina porque... ¡Ajá! Lo primero es el unboxing de siempre que os hago Y lo que tenéis que hacer es abrir la caja Bueno, lleva un sello de seguridad, ¿de acuerdo? Que el mío pues obviamente ya está quitado Eje Para que sepáis que los juguetes vienen perfectamente precintados Que nadie los ha tocado Y que están estilizados y seguros Y... ¡Tarán! Por partes, dijo Jack el destripador Primero, te viene el juguete con el cargador de Satisfyer típico que ya conocemos Que es el de las dos bolitas ¡Uf! Que se me cae Que se conecta efectivamente en las dos bolitas aquí Por imán Y por el otro lado es un USB Que puedes utilizar tu cargador de móvil normal y corriente Para cargar el juguete sin ningún tipo de problema Estoy flipándolo ya con tocarlo O sea, es increíble Bueno, ya lo he tocado con otras partes Jeje Pero, de verdad Lo primero que me impresionó Es la suavidad que tiene el juguete Lo gustoso que es al tacto Y lo... ¿Cómo no es? Es como respectful Es como respetuoso con tu cuerpo Y a ver, no es menos Porque, como ya sabéis Satisfyer solo trabaja con los mejores materiales Y es obviamente de silicona médica Por lo tanto, ya sabemos que la silicona médica Archiconocidísima en este canal Porque yo solo os traigo juguetes Que sean buenos para vuestro cuerpo Y que, por favor Tened muchísimo cuidado con comprar juguetes Donde no toca Porque, claro Después llegan juguetes de un material Que es poroso Se le acumulan bacterias Donde no tendría Y tenemos una desgracia Aca, infección En sitios donde no quisiéramos ¿Eh? Así que Ya sabéis que yo siempre os voy a recomendar juguetes Que son 100% respetuosos Con ningún tipo de concepto A no ser que hagas un mal uso de ellos No vas a coger una infección por ellos Y este es uno de ellos Y Satisfyer solo trabaja con los mejores materiales Así que 100% silicona médica Es fabuloso Increíble De verdad Es súper gustoso al tacto Y he de decir que es súper bonito Vamos, a mí me lo parece Yo sabéis que soy bastante clásica Para los colores y más Y me gustan o los juguetes blancos O los juguetes negros Soy así de imbécil Lo siento Es que no hay más Soy básica para vestir Soy básica para mi nombre Soy básica para los juguetes Y los colores de los juguetes Soy tonta Soy tonta Pero no pasa nada Vamos a enseñar el cuadro de mandos Que está por aquí De acuerdo Para explicaros cómo va un poquito el juguete Como veis El juguete tiene tres botones Este es el botón que enciende La vibración de La parte que va dentro de la vagina Lo único que tenéis que hacer es Mantenerlo pulsado Y efectivamente se enciende Y después tienes aquí dos botoncitos Que es para la parte del succionador Tienes el botón más y el botón menos Pues si apretas el botón más De una forma continuada Se enciende la parte del succionador de clítoris Si quieres más potencia con la parte de vibración Lo único que tienes que darle es Aquí y madre de dios Como vibra esto Ah, se me duermen las manitas Y si quieres más potencia en el succionador Lo único que tienes que darle es al más O si quieres menos Pues darle al menos Efectivamente No hay más Es un cuadro de mandos bastante sencillo Si quieres apagar la vibración Simplemente lo que tienes que hacer es darle al botón de vibración Como veis y oís Se oye poquito la verdad he de decir Pero como veis el succionador sigue funcionando Bueno no lo veis pero Yo os lo digo El succionador por la lucecita sigue funcionando Y lo único que tienes que hacer es mantener el botón más para apagarlo Y así se apagaría completamente el juguete Tiene tres potencias de vibración O sea es como uno, dos y tres Y tiene aparte creo que son ocho modos de vibración Ocho ritmos de vibración Son diferentes ritmos en los que va el aparatito este de aquí arriba Y el Satisfyer tiene diez intensidades Por lo tanto entre las combinaciones que puedes hacer de una cosa y la otra Son infinitas Cosas a destacar Bueno lo primero que tengo que decir es que esta parte del juguete De acuerdo como veis Es bastante elástica Es bastante elástica pero no es blanda Es decir el juguete es firme El juguete tiene una consistencia óptima Es decir que el motor de la vibración es bastante bastante potente Entonces Para quien es este juguete Pues efectivamente es para todas aquellas personas Que necesitan una estimulación vaginal para poder llegar al orgasmo Si o si Pero les gusta también por ejemplo Las sensaciones que les da el Satisfyer Entonces muchas veces quieres como combinar con dos cosas Y estás con las dos manos Y más que masturbarte parece que estás como No sé Operándote la vagina o algo así Entonces este es como la combinación perfecta De el mundo de la vibración interna por la vagina Y el mundo de la succión del clítoris de Satisfyer Que ya sabemos que es maravillosa Que nos encanta y demás A mí este juguete por ejemplo me encanta usarlo en pareja Porque yo normalmente cuando estoy yo sola No suelo masturbarme vaginalmente Porque soy muchísimo de clítoris Y me gusta mucho Pero cuando estoy con mi pareja Si que me gusta la masturbación por ejemplo vaginal Y este juguete es ideal para eso Porque de verdad es maravilloso Da muchísimo juego Y al dejar una de las manos Porque esto ya lo tiene todo Pues la otra persona puede hacerte otras muchas más cosas Es tocarte y fantasía Es decir que de verdad me gusta muchísimo El diseño es muy bonito Es muy cómodo Es muy ligero Esto es importante sobre todo Para la gente de funcionalidad diversa Que ya sabemos que no pueden muchas veces Sostener mucho peso en las manos Este juguete es perfecto Y lo bueno que tiene es que Digamos que su funcionamiento No es para meter y sacar Meter y sacar Meter y sacar Como pueden ser por ejemplo los dilos O algunos otros vibradores Que son para introducirlos dentro de la vagina Este lo que tienes que hacer Es básicamente meterlo en la vagina Acoplártelo en el clítoris Y darle Y tú te lo dejas ahí puesto Y al cabo de los Jeje Dos minutos Ya está Ya te has corrido Ya te has tenido un orgasmo Y fin de la historia Y no hay más Y maravilloso Espectacular Sencillo Práctico Para todos tus orgasmos ¿Qué más quieres? Obviamente vais a tener por aquí abajo El link para poder Cogeros uno Para que os acompañe En esta cuarentena Y por aquí arriba No hay excusa No hay excusa Ya sabéis que Sexplay Sigue haciendo envíos Por lo tanto No hay excusa Para que no tengáis Un Satisfyer Rabbit En vuestra casa Así os lo digo Bueno chicos y chicas Eso ha sido todo por el vídeo de hoy Espero que os haya gustado el vídeo Si es así No olvidéis darme un like Para que yo lo sepa Obviamente vais a tener Nuestras redes sociales Por aquí abajo Por si queréis disfrutar De la experiencia de Sexplay Al completo Y nos vemos como siempre Aquí En un nuevo vídeo En el canal de Sexplay Bye 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 ¡Gracias!